Hola amigos, me llamo Antonio Segura de SeguraCine y en esta ocasión os traigo un tutorial muy interesante sobre la R8. La R8, ya tenía ganas yo de cogerla. Una cámara que cambiando por la Sony, tenía una Sony pero no me llegaba la prestación que yo quería y esta Canon es una cámara de cine. R8. También voy a poner los menúes porque hay mucha gente que no pone los menúes, no explican cómo funciona el vídeo, todo esto de los bits y el formato, los celos, no lo explican. Entonces yo es que quiero explicarlo y he cogido a mi amiga de ejemplo para que veáis los distintos filtros que tiene la cámara. Impresionante, la R8 es un pedazo de maquinón. Así que sin más preámbulos, dentro, dentro, dentro. Es interesante, no te vayas. Dentro, 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 vídeo. Sí, estaba yo diciendo, la cámara la tenemos que tener bien matrizada. La cámara tiene, os voy a decir, lo voy a explicar rápidamente para que me lo entendáis. La cámara trabaja a 4K, 60p sin recorte, ¿vale? Y tiene un sensor de 6K que hace un oversample a 4K. Es decir, que es una cámara muy, muy, muy cañera porque yo me tenía antes Sony pero yo con esta cámara la verdad que estoy súper contento. Los menú son súper facilísimos. Los tengo muy acostumbrados a los menú de Canon y la verdad, para mí es una belleza esta máquina. Vamos a hablar del celos. El celos es un filtro que tiene la cámara, que trabaja la cámara en 10 bits, o sea, a más potencia todavía. Claro, lo chupa más tarjeta, pero bueno. Y esta cámara, cuando lo metes, los celos tienen tres celos. El celos 709, el celos 2020 y el celos cine glamour de Canon. Entonces, vamos a ver, con esta chica que está aquí atrás, con Maribel, esos distintos celos que lo diré en pantalla. Y también os dejaré en la descripción la cámara, porque es una pasada la cámara. En caja abierta no te digo ni lo que me ha costado. No te digo lo que valen unos Eti, bueno, me ha costado la cámara. Y la verdad es que estoy súper contento. Ahora mismo estamos con una lente de 50 milímetros para hacer las tomas. Ahora mismo todavía no tengo más lentes, solamente tengo esta, pero bueno, cuando tenga el 28 o el 75, pues vamos a hacer más pruebas. Pero ahora mismo estamos con un 50 milímetros, 1,8, para que sepa exactamente qué tipo de material estoy usando para grabar los celos de la cámara Canon R8, que es lo que más me voy a centrar en esta cámara. Porque lo demás, la fotografía más o menos, sabéis todo que para todo igual, ¿no? Pero yo me interesaba el tema del vídeo en la R8. Así que vamos a hacer un unboxing y durante el vídeo vamos viendo distintas tomas de la cámara R8. Y también sobre la Canon R8, también te puedo decir que es una cámara que está diseñada exclusivamente para hacer reportajes de vídeos, también hace fotos, es híbrida. Pero yo creo que Canon particularmente se ha borcado más, está inclinado más por el vídeo que por la foto. ¿Qué decir por qué? Porque tiene la función botón de vídeo foto, primero. Segundo, porque trabaja con un rango dinámico enorme, porque tiene HDR, porque tiene C-Log3, porque tiene 12 bits, porque tiene 4K 60p. Entonces son funciones que los que estamos metidos en el tema del cine, la producción de vídeo, queremos. Queremos que nuestra cámara grabe mucha información de imágenes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque queremos la máxima calidad para que nuestro trabajo se vea perfectamente bien. Que sí, con una cámara de 8 bits me va a tener un sensor recortado a precioseta, me va a tener buena calidad, pero no es lo mismo. No es lo mismo por mucho que queramos intentarlo, no es lo mismo. Por ejemplo, la FX-30 es una cámara de cine, pero tiene sensor recortado. No se ve igual. Yo esta cámara seguro que le da 3 patas a la FX-30, y no es por hacer comparación, pero la R8 es una cámara muy, muy, muy buena, que estemos probando. Usted está ahí viendo, yo no quiero decir esto es lo mejor del mundo, sino simplemente, pruébala, mira cómo graba en 4K, ¿vale? Y luego pues compara también el precio, porque las Sony son carísimas, las Sony no se pueden acercar. Si están todavía vendiendo la A7 III a 1500 euros de segunda mano, venga por favor, muy, mucho dinero. Entonces esta cámara, no te voy a decir lo que me ha costado, pero muchísimo menos, muchísimo menos que la cantidad que acabo yo de decir. Por lo que te digo, que la Canon R8 es una cámara que tienes que comprar, que tienes que tener. Y si no, la R8, pues la R8, pues saldrá la R8 Mark II, que irán saliendo más cámaras de Canon, siempre de la montura R. Y los objetivos, siempre nativos, siempre lo tengo muy claro que aquí es nativo, ¿por qué? Porque va a captar siempre una imagen espectacular, una imagen perfecta, una imagen que la tenemos siempre que matrizar perfectamente. Estamos grabando a esta chica con un celok muy bonito, ¿vale? Estamos combinando celok 707, celok 007, después vamos a pasar al celok 2020, y después vamos a pasar al cine glamour, ¿vale? Para que veáis distintas sonoridades. Y vamos a ir cambiando durante el vídeo y el unboxing, vamos a hacer un unboxing. Y bueno, en la descripción del vídeo voy a dejar el apartado de descarga de la cámara R8. Es que es fascinante, es que estoy viendo el demás en pantalla con mi gafita y dije, es perfecto, es una cosa que no hace falta que te vuelvas loco aquí, Rbandina. Siempre hay que intentar de colocar las cámaras y el objetivo en una zona que esté semi quemada, que no hay tampoco muchos cambios de luz y que sea un rango dinámico amplio. Me gusta el contraste que da la cámara R8, Canon R8, porque, no sé, yo lo veo todos los días, conozco el cine, he trabajado con cámaras de cine y veo que esta cámara se asemeja muchísimo a lo que es el formato de cine, por eso he optado con ella. Mira, ventajas que saco en la R8 con respecto a la Sony. Pues mira, es que es una cámara que es muy fácil de usar, que ya tengo los menús hace mucho tiempo en la cabeza, que es una full frame, que es a 4K 60p. Yo de HD no hablo, sí, graba 180 frames por segundo en HD, pero eso no me interesa a mí. A mí me interesa que grabe 120 frames en 4K, pero ahí no llega, solamente llega a 60p, no pasa nada, porque tú 60 lo pones en cámara lenta y tiene la calidad ahí todavía, y está grabando a 30p. Entonces, y lo que está diciendo la cámara. La cámara R8 es una cámara muy interesante porque es una cámara que vale mucho más barata, tiene un rango dinámico enorme, es una cámara súper nueva, tiene un dual pixel acojonante, en fin, y la manejo súper bien, súper bien, súper bien. No me tengo que romper la cabeza como si fuera una nave espacial con la Sony y luego la Sony no sale del 30p. Entonces quiero decir con esto que le saco mucho más partido. Es bueno que se sepa ahí los menús de las cámaras, cómo va, sobre todo en vídeo, y veáis perfectamente cómo va el funcionamiento, porque contra mejor conozcáis el argumento de la cámara, mejor, más partido le voy a sacar la imagen, ¿sabes? Por eso hay que investigar y hay que llevarse por lo menos un mes, día tras día, bum bum, cámara, 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 haciendo pruebas. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué no sirve? No hay mucha información de Canon, ahora mismo de R8, de la R6, pero de la R8 no hay mucha información, porque es una cámara muy nueva, y bueno, yo quería hacer este vídeo principalmente para que veáis el tema del vídeo, la calidad del vídeo, cómo trabaja el vídeo, y aquí estaréis viendo también el funcionamiento del menú del vídeo, que eso es muy interesante. Por eso quería hacer este vídeo, y bueno, que todo el mundo que sea de Canon, incluso de Sony, que conozca bien las prestaciones con esta cámara, porque es una maravilla de cámara, sin gastarte un dinero, sin pasar de rico a pobre, por así decirlo. Sí, la muñeca no la voy a cambiar, siempre va a ser con la misma ropa y el mismo pelo y el mismo todo, porque como voy a aplicar varios filtros, pues entonces quiero que veáis uno y otro, pero con la misma tonalidad de luz, el mismo traje, la misma cara y todo igual. ¡Gracias! 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 Te salió ¡Gracias! TAMBIÉN ¡AH! ¡Ah, bien, ahora se cerraba el control en los 200, pero claro! ¡Gracias! 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 ¡TAMBIÉN Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video